La huella de carbono consiste en un indicador por el cual podemos saber cuánto aportamos, cuánto empeoramos ese cambio climático con la actividad humana. Ha consistido en un estudio de todas las instalaciones municipales, así como de los vehículos que son de pertenencia local. El resultado ha sido de 1.113 toneladas que se han propuesto a través de un plan de reducción de 5 años destinado, en un lado, a mejorar la eficiencia energética reduciendo sus consumos fósiles de las calderas de gasoil, así como el autoconsumo energético basado en energía fotovoltaica. Esto es lo que se ha estado haciendo con un estudio que hemos desarrollado en Sustan con el Ayuntamiento para así poder llegar a saber en qué nos debemos centrar para reducir las emisiones y colaborar en la lucha contra el cambio climático.